Lecciones de la Biblia con el pastor Michael Mercado Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 300.000 El versículo 42 dice así Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la hermandad y en el partimiento del pan y en las oraciones Apreciados amigos Mira es interesante que Hechos 2 verdad el versículo 41 nos presenta esta expresión que dice que Los que fueron bautizados se les unieron a ellos Mira podríamos leer esto como que alguien hizo las cuentas y agregó el número de nuevos creyentes Al número de creyentes ya existentes y estableció un número total de miembros para el grupo Pero esa es una interpretación superficial El enunciado deja entrever la idea de que esos creyentes recién bautizados pasaron a formar parte del grupo como iguales Mira a medida que se añadían nuevos miembros se los disipulaba de tres maneras En primer lugar se les seguía impartiendo la doctrina y la comunión de los apóstoles También podemos darnos cuenta de algo muy importante La predicación de los apóstoles Confrontaba creencias incorrectas de aquel tiempo Y ofrecía nuevas explicaciones para lo que la gente vivía y experimentaba Pero sabes no les enseñaba como hacer realidad esa nueva verdad en su vida La aplicación de la verdad a la vida personal se daba mediante el vínculo como parte del grupo Los nuevos creyentes eran disipulados en forma cuidadosa Y determinada mediante la enseñanza directa Como así también mediante la participación en la vida diaria de todos los demás creyentes Sabes apreciado amigo Cuán importante es tener claro este retrato de la iglesia primitiva Para que nuestra vida diaria podamos aplicar Para que podamos en todo momento recordar que estas enseñanzas fueron dejadas para nosotros Sabes es una predicación pobre la que dice a la gente que hacer Pero no como hacerlo Aunque leamos libros prácticos o escuchemos sermones que expliquen cómo hacer las cosas No hay nada mejor que ver a la gente en acción y luego imitarla El apóstol Pablo lo sabía muy bien Y ordenó a sus seguidores que lo imitaran a él Así como él había imitado a Jesús Tú puedes corroborar esto en 1 Corintios 11, versículo 1 Mira, ¿qué te parece si piensas en alguien en tu vida Que tal vez tú desearías que fuera una persona creyente Alguien que conozca de Jesús ¿Por qué no oras cada día para que esa persona tenga una experiencia personal con Jesús? ¿Por qué no permites que tu vida sea un testimonio vivo para esa persona? Hoy es un buen momento para que tomes esta decisión Recuerda, en la ciudad donde tú estés Busca una iglesia adventista Acude a ella y conocerás más de la bendita esperanza que está en Jesús Mis oraciones son por ti y por tu familia Que Dios te acompañe Acabas de escuchar Lecciones de la Biblia Con el pastor Michael Mercado